Hola amigos, soy Osmo Arpérez y estoy aquí en Viva la Tarde con Ilén presentando mi nueva canción, Corazoncito. Ay, corazoncito de mi vida, mi morena preferida, mientras más pasan los años, tú sigues siendo mi consentida. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Gracias por ver el video.